Blufill Blufill está a pocas millas de San Andrés. Blufill fue, y yo digo fue porque creo que en este momento se está desplazando más hacia el norte la capacidad de retanqueo y las células de apoyo. Igual que en Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, llegaba la droga, o llegaba directo por el pase, o llegaba por las corrientes marinas. Pero sí, Blufill ha sido más organizada la actividad de los carteles, han tenido mayor penetración. Nosotros hemos tenido casos desde años atrás, en que hemos tenido inclusive jefes de droga de la policía de Nicaragua que han sido puestos a la orden de los tribunales judiciales, o han sido destituidos por sospechas que hemos tenido de la actividad. Blufill es complicada, es complicada la actividad, pero en los últimos dos años yo diría que ha habido un avance muy positivo, muy positivo en la zona de Blufill. En Blufill es un caso en particular que tiene que ver con lo que estamos describiendo, que tiene, que era un tal Frank Celedón, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Quién es Frank Celedón? Mira, Frank Celedón es un personaje, entre comillas, de Blufill. Aquí está, tiene una serie de antecedentes policiales. Por ejemplo, el 6 de diciembre del 87 fue detenido por peculado, fue remitido por la policía al juez local. Y fue ingresado al sistema penitenciario, cumplió una sanción corta y salió. Luego, en el 92, fue detenido por homicidio. La policía lo capturó y lo remitió al juez de distrito. No hubo condena. En el 2001 fue investigado en ausencia por lesiones recíprocas. Igual la policía lo capturó y lo remitió al juez local. En el 2004 fue investigado en ausencia por abuso deshonesto y fue remitido al Ministerio Público. El Ministerio Público no acusó. En el 2011 fue detenido por el delito de amenaza con arma de fuego y lesiones leves. Fue remitido por la policía al Ministerio Público y salió libre por mediación previa. El último caso con Fran Celedón se dio el 24 de mayo del año 2011, que fue detenido por el jefe de la policía, que en ese momento era Zambrana, el comisionado Zambrana, que ahora es el jefe del distrito 6 de Managua. Estaba Fran Celedón en un cuadraciclo, un pastor evangélico que estaba haciendo un muro, una iglesia, estaba sentado, él pasó, lo insultó, se insultaron, terminaron liándose a golpe. Fueron los dos a poner denuncia por lesiones. La policía capturó a Fran Celedón, fue remitido al Ministerio Público y por mediación fue dejado en libertad después de una mediación. Esta es la historia de Fran Celedón. Hay información de inteligencia que yo no puedo compartirla en este momento con vos. Yo te he dicho, hay casos que nos llevan años, una cosa es tener información de inteligencia y otra cosa es tener evidencia policiales que nos lleven a judicializarlo por otro tipo de delito. Pero sí, te puedo decir que además de estos registros policiales, sí tenemos mucha información de inteligencia y sí se trabaja. Sí, porque nosotros tenemos entendido que él es el enlace para un grupo de colombianos que está traficando drogas hacia el norte. Yo no puedo hablar, ¿verdad?, de casos, como te decía al principio, que no tengamos la evidencia. La policía habla de acuerdo a evidencia, no a informaciones. Aunque tengamos mucha información de inteligencia, tenemos que esperar el momento, en tener la evidencia en nuestras manos para cortar un caso y para poderlo judicializar. En el último caso, comisionado Zambrana después fue sacado de su puesto en Bluefield y puesto en otro puesto. Sí. Había la sospecha, por lo menos en los medios de comunicación, que fue porque había encarcelado a Fran Celedón, que es, digamos, uno de los poderes locales en Bluefield. ¿Cómo responde a eso? No, pero vos ves que no es la primera vez que fue encarcelado a Fran Celedón. Fran Celedón ha sido encarcelado un montón de veces por un montón de jefes de policía. Coincidió, coincidió con una reestructuración que hicimos. En ese momento la prioridad era Managua. En Managua se concentra el 42% de las denuncias del país. La percepción de inseguridad de Managua era muy fuerte. Priorizamos Managua en el trabajo policial de ese año. Y Zambrana es uno de nuestros mejores jefes. Zambrana trabajó conmigo cuando yo era inspectora general de la policía. Lo conozco muy bien, le tengo un aprecio enorme. Y precisamente porque lo conozco y porque sé de sus capacidades, lo llamé para hacerse cargo del distrito más grande y más conflictivo de Managua, que es el distrito 6. No tiene nada que ver con la captura de Fran Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!